Y sean bienvenidos una vez más a la reacción de la serie de Netflix y Japón Segundo de 2020, ahora con el episodio número 4, comenzamos. Así es amigos, si ustedes recuerdan nuestros amigos entraron a una tienda de autoservicio abandonada después de ese gran terremoto y que se encontraron con un youtubero llamado Kid y lamentablemente la muerte del señor Muto y de Nanami. Y en esos momentos el niño Go recibe una flecha de un viejito que estaba disparando arriba de su tienda de autoservicio de que no le robaran. Afortunadamente el niño Go estuvo bien y su aparato, digamos que es como un Nintendo Switch o un PCP, si le salvó la vida porque exactamente la flecha le pegó al aparato que lamentablemente el aparato se descompuso pero ese viejito que era un terco y un necio le repara el aparato de nuevo. Así que el viejito les pide una disculpa y arregla el aparato del niño Go. Es ahí donde nuestros amigos duermen, pasan la noche en ese autoservicio gracias al viejito que pues se conduele de ellos. Al otro día el youtubero Kid le dice a nuestros amigos que se levanten porque esto no pinta para bien. Este amigo youtubero Kid parece ser que sí les está diciendo como está el pega terremoto, del clima, que incluso también tiene como un tipo de radar para medir la radiación de lo que está sucediendo en donde también a nuestros amigos les dice que se apuren porque pues ahora sí que Japón se está hundiendo. Algo que esta Ayumo no quiere aceptar la realidad porque cada rato que dicen que Japón se hunde, ella dice que no, que no, que no y es muy escéptica. Pero pues las pruebas ya están y pues sí, hay varios científicos y en especial un doctor que siempre dijo que la isla de Japón, el país de Japón se iba a hundir poco a poco. Empieza a temblar de nuevo porque pues se está hundiendo el país, la isla y rápidamente el viejito les dice que pues vámonos tengo una camioneta y pues agarren lo que puedan y vámonos de aquí. Salen inmediatamente y pues se van a todo lo que es los montes, los cerros de Japón que toman una pista de nuevo, pero pues al ver cómo se está hundiendo la tierra se une también el autoservicio al negocio del viejito, pero pues le entran los recuerdos con su esposa de que pues casi más de 40 años ese autoservicio. Así que el viejito se une a ellos, a Doña Mari, a Yumo, al niño Go, a Harou y al youtuber O'Kid. Así que gracias también al youtuber O'Kid que pues es un experto en todo esto para medir o para ver cómo está la magnitud de los terremotos. Buscan salida, haya gente o los pueden rescatar, pero pues por todos lados se encuentran que pues de plano todo, el cascajo, los cerros se están derrumbando y las carreteras y pistas pues están bloqueadas y pues dan vueltas y vueltas que pues deciden pasar la noche en lo que es en medio de la pista y es ahí donde el youtuber O'Kid les está enseñando en su celular más videos de notas de cómo el mundo está viendo ahorita la situación de la isla de Japón, el país de Japón, que todo el mundo está hablando de eso y les está poniendo noticias de que pues de plano si se está hundiendo ministro de Japón, el primer ministro que está diciendo que pues hay que evacuar a los sobrevivientes en las islas de cada estado de Japón para poder sacar a los sobrevivientes con un plan D. O sea que tenían plan A, B y C, que eso es lo que dice Ayumo, pero ¿cuáles habrán sido? que ellos nunca sabían. Al otro día nuestros amigos ya despiertan para seguir su camino, en esos momentos se encuentran con un personaje llamado Daniel o Daniel que es extranjero, que es inglés y pues ahora sí que hay confianza de Doña Mari y recogerlo porque pues ahora sí en estos tiempos no vas a andar recogiendo a cualquiera pero el sujeto llamado Daniel se hace gracioso y pues confían en él y pues le dan aventón. Así que es un inglés y empieza a platicar con Doña Mari y el viejito, pero el viejito digamos que es un poquito amargadón porque él digamos que le tiene mucho amor a su país, a su cultura porque también ya se había peleado con el niño Go de que no hablan en inglés, de que odia a los extranjeros y que él tiene sangre pura de japonés. Pues sí, ¿no? Lógico, es como en cada país, nuestras raíces son nuestras culturas hay gente que pues sí, pues no te creas lo que no eres, ¿no? Y esto es lo que el viejito está así como enojado que no sabíamos que Doña Mari pues es de Filipinas imagínense pensamos que era japonesa, pero no, es de Filipinas en esos momentos ven fuegos artificiales ya en la tarde en una de tantas pistas de lo que es Japón llegan a un pequeño pueblo en donde ven los fuegos artificiales y es ahí en donde salen unas personas para pues darle la bienvenida y pues nuestros amigos entran y se quedan asombrados de ese pequeño pueblo que pues ahí prácticamente no ha pasado temblor, no ha pasado tsunamis, ni nada es como que una pequeña comunidad que ya hasta tiene su propio generador de luz que gracias a la luz del sol generan energía tienen buenos insumos, tienen comida, agua, hasta tienen pequeñas casas para poder invitar a todas las personas que estén damnificadas o refugiados del sismo o sea que es como si fuera un mundo muy tranquilo, muy maravilloso así que nuestros amigos se dan un baño, comen todo y pues ahora sí que llega el lidercillo y pues ahora sí como que parece un grupo o hasta de repente como que hasta parece una secta amigos o como quieran ponerlo pero ya saben que no hay que confiar mucho en ese tipo de cosas y después de casi casi un fin del mundo ya saben que siempre cuando pase un fin del mundo van a salir muchos grupos de ese tipo que pues se van a bajar las perlas de la vida y eso fue lo que pasó con nuestros amigos confiaron mucho en el inglés Daniel pero pues por ahora se les está pintando muy bonita el encargado de todo esto les dice que no es contra su voluntad quedarse pueden irse pero pues ya pues como que se ve que ya conocían también al inglés Daniel porque todo el mundo ya le decía y le hablaba pues ahora sí como que este inglés nosotros que es lo que estaba tramando eso lo vamos a ver más adelante pero aparece como una señora así como que pues toda elástica o toda flaca o fly o así que súper mega delgada y empieza a hacer así como un tipo de ejercicio o de ritual y pues ahora sí que no sabemos qué significa esto que se ve que esta señora tiene contacto con los muertos o habla con los muertos no sabemos si es una secta y ahí es donde termina amigos nuestros amigos se quedaron asombrados de que hasta les dieron lugar para dormir bañarse y todo eso pero pues aquí esto como que no cuadra pongan tu opinión en la cajita de comentarios y también recuerda activar la campanita de notificaciones para que nuestros videos te lleguen inmediatamente y espera el siguiente episodio de Japón Segundo 2020 que esto se pone bueno se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera chau chau